Yo no quiero panas, ya unos cuantos se me han virao' bro, no estoy solo, siempre solo, yo busco solo, y estoy con quien quiero cuando quieras solo, vi, yeo. Tequila, que yo estoy ligao', yo no quiero panas, ya unos cuantos me salen virao', mentira, que estoy re guardao', tengo a dios de corta y a tus enemigos los tengo al lado. Tequila, porque estoy ligao', yo no quiero panas, ya unos cuantos me salen virao', mentira, que estoy re guardao', tengo a dios de corta y a tus enemigos los tengo al lado. Me tiran cuando estoy burlao', yo no quiero panas, de carita ya yo estoy curao', tu jeva me tiene juqueao', ya me estás llamando que cuando ves que vamos he chumbolao', mentira, que tú estás burlao', tú me estás fronteando con Eva Maniga que yo le he dao', si tira te dejo tirao', tengo una pereta con un par de tiros que tengo clavao', si tira te dejo tirao', si tira te dejo tirao', si tira te dejo tirao'. Tequila, que yo estoy ligao', yo no quiero panas, ya unos cuantos me han salio virao', mentira, que estoy re guardao', tengo a dios de corta y a tus enemigos los tengo al lado. Yo no quiero panas, ya unos cuantos se me han virao', mentira, que estoy re guardao', tengo a dios de corta y a tus enemigos los tengo al lado. Yo, que estoy re guardao', yo, mentira, que estoy re guardao', Emble Productions, La Fortuna RD, je, 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 no supiste, je. Yo, le dejo music, dale pa' allá.